Que yo nunca salio del guero, el guero tampoco salio de mi Habláis pero solo soy embustero, así que iros de aquí Yo nunca me creyó el primero, eso tú ya lo puedes ver Me dicen que me gusta el dinero, pero solo para esconder Me he ganado solo mi terreno, he corrido pero sin freno He visto a todos mis hermanos, porque ahora estoy en lo bueno Me he alejado de lo malo, tengo a colegas dando palos No son palos de los que cuentan, pero de los que llenan la cuenta Mi colega es que le robo al hijo de un comisario Y se tuvo que fugar del barrio Por abusos policiales Porque aquí su palabra ya no vale Que yo nunca salio del guero, el guero tampoco salio de mi Habláis pero solo soy embustero, así que iros de aquí Yo nunca me creyó el primero, eso tú ya lo puedes ver Me dicen que me gusta el dinero, pero solo para esconder Aguantando abusos policiales Levantándome pa' los juzgados Aguantando charlas de los fiscales Para nunca más estar encerrados Que nosotros nunca éramos de hacer pellas De estar en redes De estar en redes Pasemos tarde en comisaría dejando huellas Cuatro paredes Cuatro paredes Y luego preguntan todo eso, ¿a quién más le duele? Solo familiares No amistades Que el dinero más lo envicia Abre problemas en socios Crean mucha avaricia Hijo de los negocios Aguantando abusos policiales Levantándome pa' los juzgados Aguantando charlas de los fiscales Para nunca más estar encerrados Aguantando abusos policiales Levantándome pa' los juzgados Aguantando charlas de los fiscales Para nunca más estar encerrados Cerrado, cerrado, cerrado Para nunca estar encerrados Para nunca estar encerrados